¿Cómo se hacen las que tienen interrogación? ¿Qué es un omnipoliente? ¿Dónde nació Cervantes? Bueno, estas analistas respondiendo a la pregunta. Si yo respondo, un omnipolihedro es, la, 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 ¿esto qué sería? Atributo, ¿no? Entonces, estos atributos. Esto respondería del siguiente modo. Cervantes nació en... En el capillo antiguo, la, 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 la todo eso También, no, 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 no... ¿Qué es esa deriva? ¿Qué es Brevisión? Muchaidad de Máster. Así es lo dicho. A ver. La 26. ¿Quiénes escribieron La Divina Comedia? La respuesta serían Dante escribió la Divina Comedia Dante sería el sujeto, entonces ¿quién es el sujeto? y la Divina Comedia es completo de él ¿a quién dedica Jorge Manrique sus famosas coplas? Jorge Manrique dedica sus famosas coplas sus famosas coplas serían el completo de estos las dedica Jorge Manrique sería el sujeto y ¿a quién la dedica? a su padre ¿a su padre qué sería? complemento directo ¿qué escribió Virgilio? Virgilio escribió la Divina Comedia Virgilio sujeto escribió el verbo y la Divina Comedia complemento directo ¿qué es el complemento directo? ¿cuál es la obra más famosa de Clarín? la obra más famosa de Clarín es, o la obra más famosa de Clarín sería el sujeto es, el verbo y cuál sería es, complemento directo ¿qué es? hacer la respuesta y la respuesta la analiza y ya lo que sea lo que sea la respuesta es la pregunta díselo tú a tu Ana Serás Ana Apuesto a tu Ana Pero no se lo diga a tu Ana Esa es la típica frase de la abuelita Díselo a tu Ana Díselo tú, tú el sujeto Dí es el verbo, sé Es el indirecto y luego el directo Toma ya Y a Ana es indirecto A Elena ya se lo he dicho yo Yo el sujeto, dice el verbo Ya en el tiempo, bien Sé indirecto, lo directo, a Elena indirecto, bien Vamos a aprender y todo A José sus amigos le llaman Pepe Sus amigos sujetos le Ha puesto aquí directo, yo creo que es indirecto ¿Cómo le llaman? Pepe Se lo llaman, yo diría que Pepe es directo Y a José indirecto ¿Vale? No me llame la olada No me llame la olita Ya no tengo olada ¿No he escuchado la canción? Sí Sí, yo sí ¿Cómo es? Hoy parece burro ¿Cómo es? ¿Cómo es la canción? No sé qué me llame la olada ¿Cómo es la canción? No me llame la olada No me llame la olada Y tú cómo la sabes Si tú eres rocío, no eres lola Y... Pero es que parece dolor ¡Jejeje! Te va a hablar la olada ¡Oba! 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 Pero yo qué te puedo hacer A ver Yo te he pegado En una veo algo La viola ¡Oba! 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 Siempre se está mirando En el espejo ¡Ay! ¡Qué guapo estoy! Ella o el sujeto Se está mirando el verbo en el espejo del lugar y siempre de tiempo, ¿ok? En el espejo también se podría pensar que es de reírse, pero bueno. Vamos a ver si se veían en la calle y no lo conviaban no os vais a saludar ustedes, ustedes el sujeto no, delegación, os uno a otro el completo directo, bien, saludar el reloj el reloj se lo devuelves tú mañana a Tomás tú, sujeto lo directo, el reloj también directo, pues el reloj tú te vas a dar al reloj sé en directo, mañana de tiempo a Tomás en directo bien, te estoy llamando Quique yo, sube tu metido, te estoy llamando te a ti directo, si Quique, ¿cómo se llama? ¿qué es Quique? Enrique ¿qué función te gusta la ración? ¿la ración? ¿qué es Quique? ¿qué es Quique? ¿qué es Quique? ¿qué es Quique? bo Qique, ¿qué es Quique? con un poquito, si Quique, ¿cómo es? a la posición muy bien no me oyes tú, sujeto metido oyes a mí directo no denegación me estaba lavando las manos yo, me, indirecto, estaba lavando las manos directo ¡se echa de menos! Esto es un maricón, ¿tú lo sabes? Yo también eres fan de Alborado, ¿no? Este es maricón, ¿tú lo sabes? Este es maricón, ¿tú lo sabes? Ya estamos. Vale, venga. Te lo voy a decir a la primera pregunta. Pablo Oral es mariquita, ¿y qué? Ah, vale, ya está. ¿Quieres decir? Que, aparte de decir eso, pues es chiqui y está rico. ¿Cómo? ¿Cómo? El novio también es guapo. El novio también es guapo. ¿Qué más? Canta bien. Canta bien, menos más. ¿Qué más? Tiene voz de pincón. ¡Pero! ¡Pero! ¡Losas pecha! ¡Y ya, y ya! ¡Ay, bueno! Bueno, que los gemeliers también son más importantes. Los gemeliers son hermanos. Yo creo que aparte, aparte de que son como Pablo Alborán, gay, ¿no? No, 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 no. Y no se recorra Julio. Te he echado de menos. T directo, bien yo soy domitido, y de menos ¿qué sería? echar de menos sintasma preposición general ese es lo que puede poner de menos ¿qué sería? sintasma preposición general complemento de ¿qué es? ya b dos y Repito, de menos que. Pintamos reposición al complemento de causas o de modos. Complemento de reyes. Yo ponía de reyes. Una preposición, pero vamos. No se olvidar es jamás. También una canción de Pablo Romano. Hacer una canción de Pablo Romano es fácil. Es decir, echado de menos. No se olvidar es jamás. Esto es muy complicado. Yo subeto admitido. Con todo respeto no es muy complicado. No de negación. A vosotros, directo, olvidaré jamás de tiempo. Siempre me acordaré de vosotros. Yo subeto admitido. Me, acordarse el me que es del verbo. Acordarse de alguien, complemento de reyes. Siempre de tiempo. Por ejemplo. Ella se va a acordar de... Jamás que os ha dicho que... Ha dicho que tenemos de vosotros. Pero que los dineros de ti. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. Jamás, Pablo Alvorán. No. Va a defenderte a ti de nada. No va a venir y va a decir. Tu lema, ¿es algún problema con la lengua sublautemática? Nunca. Jamás. Por favor. Nunca. por favor repito repito jamás nunca 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 va a hacer nada ¿vale? entonces deja de hacer algo por ello que ya te deba bastante dinero y bastante tiempo que tienes que estar estudiando siempre recordarás vosotros el matrimonio es la principal causa de divorcio matrimonio sujeto es la principal causa de divorcio con el nombre el atributo es todo no solo la principal causa el atributo es todo y de divorcio completo el nombre en Nueva York un hombre es atropellado cada 10 minutos Nueva York de lugar un hombre sujeto le ha atropellado cada 10 minutos de tiempo perfecto no hay que confundir churras con merín no tiene sujeto no hay delegación churras con merín ha puesto churras con proyento directo y con merín es un proyento directo yo creo que está bien porque me he confundido con otro que era el régimen confundí una cosa que era el régimen es uno de los povos verbos que puede tener el otro pero normalmente se transforma si tiene un proyento directo no tiene de régimen en la edad media los poemas épicos eran recitados por juglares o leer en la edad media siempre los poemas épicos serían editados verbo y por juglares ¿qué es? la vez que lo dicen ellos con juglares complemento indirecto no, no puede ir probando la oración ¿cómo está? ¿cómo está el verbo? ¿cuál es? en pasiva complemento muy bien se llama incunable a todo libro impreso de no sé qué a los actuales se llama impersonal lo tiene supuesto se llama incunable ¿incunable qué sería? hace mucho tiempo pero de un adjetivo se llama así yo diría que hace modo adiós o sería mejor sujeto sujeto la lujosa tumba del faraón que está al campo bien sujeto permaneció sellada sellado un adjetivo complemento predicativo observí salió borrazo la fiesta permaneció sellada más de tres milagros 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 en tiempo cerrarse de tiempo trabajaban en el templo de carnal muy bien de lugar cada célula humana contiene 23 pares de cromosomas bien y se hacen traducciones no se hacen impersonal y te lo tienes completo el evento así se puede grabar las traen 25 pares de esas las corregimos tiene tres o cuatro fallos ¿qué es este libro? mío los circuitos y demás que poco gusta eh bien amado